su gobierno. ¡Vamos! Y vamos a continuar a esta hora con gráficos y tendencias. Franco Machiavelli, analista financiero de mercados. Muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues gracias por estar esta mañana con nosotros. Una semana importante. ¿Qué esperamos para esta semana corta? Como el ESPIR se va de vacaciones el jueves, el viernes a media sesión. Y en CEMA, en lo que es la recta final del año, ¿qué visión tienes? Pues sí, como bien has comentado, ¿no, Eva? Una semana bastante breve, bastante corta. Digamos que la semana realmente se termina mañana, por ese jueves festivo y esa media sesión del viernes de Black Friday. Y podríamos llegar a decir, Eva, que lo más importante va a estar básicamente en los datos de inflación. Nada más. Yo creo que es un poco donde está mirando el mercado. Un mix de crecimiento y un mix de inflación también. Y a partir de ahí, ver un poco cómo se define lo que sería la expectativa del rally de Navidad. Porque lo tenemos, evidentemente, a la vuelta de la esquina y veíamos, de hecho, algo que yo considero que es muy positivo, Eva, que es la reciente caída que hemos estado viendo en los rendimientos. Yo creo que ese era un factor muy importante para empezar a considerar ese apoyo al fondo de mercado. ¿Por qué? Porque la posición sigue, digamos, el posicionamiento, mejor dicho, sigue muy alto en el mercado. Lo comentamos en un vídeo para negocios televisión el otro día. El short interest. El interés en corto también está muy a la baja. El único, por así decirlo, viento en contra que tiene el mercado son expectativas de inflación. A partir de ahí, eso era lo que estaban reflejando los rendimientos de los bonos. Pero si vemos una relajación justamente ahora, eso puede llegar a darle ese impulso que le falta al mercado para finalmente ver el rally de Navidad. Pero es que lo venimos diciendo en muchas ocasiones. El mercado quiere ver rally de Navidad, rally de Navidad, pero hemos tenido el mejor año electoral de la historia. A veces siempre estamos igual de desconformes en ese aspecto o de exigentes, mejor dicho. Entonces, yo creo que el punto fundamental serán los datos de inflación que ya se estima que van a repuntar. La clave está en ver cómo se toma todo esto el mercado. Si les sorprende mucho ese repunte, ¿de acuerdo? Que tendría que ir un poco en línea con lo que ya se espera que repunte. Pero si repunta más de lo estimado, mi opinión personal, rendimientos nuevamente arriba, mercado probablemente un poquito más agresivo en términos correctivos. Pero a partir de ahí, yo creo que será un punto concreto. Porque creo que el desenlace final, que estamos viendo de cara a finales de año, va a ser muy positivo, va a ser muy bueno. Solo nos falta un poquito esta última racha de macro. Ya venimos de unos earnings, venimos de todos los catalizadores importantes que teníamos que digerir. Solo nos falta esto y a partir de ahí redefinir rally de Navidad. Que bajo mi punto de vista, lo dijimos el otro día en el especial de los resultados de NVIDIA, creo que sin duda lo vamos a tener. Simplemente tenemos que pasar un poquito este bache de esta semana corta, como bien has dicho, y poca cosa más realmente. Decías, última racha de macro. Además, va a llegar esa autoinflación, ese deflactor al consumo. Clave para Powell. Siguiente envite también, una vez que vuelvan a hablar, los banqueros centrales. Y en este contexto, porque estabas hablando mucho sobre todo de lo que ha sido el comportamiento del mercado americano, pero de cara a lo que estamos viendo en el mercado europeo, la fotografía también es muy diferente. ¿Dónde pones el punto de atención? Pues si te digo la verdad, Eva, yo en términos de compañías europeas, en cartera solamente me queda ASML, básicamente, que es un poco la que mejor veo en ese aspecto. Pero como bien has comentado, es un escenario muy divergente de una economía a la otra. De hecho, veníamos viendo muchas caídas en euro dólar últimamente, con un euro muy débil, el cual ya empieza a anticipar que si el Banco Central Europeo no toma medidas bajando los tipos, va a ser muy complicado que podamos llegar a ver una recuperación paulatina de la economía. Está muy, muy tocada. Y además, el motor de Europa está todavía peor, con un PIB que se estanca y que son curvas de zigzag en el crecimiento del PIB. O sea, cada dos por tres te amenaza con recesión. Eso golpea a toda la Unión Europea en general. Alemania, motor de Europa. Si va mal Alemania, va mal toda Europa. Y a todo esto, un Estados Unidos que se mantiene mucho más fuerte, no solo en renta variable, sino, ya hemos visto, la subida del dólar. Claro. Fijémonos en lo siguiente, ¿no? O sea, ya se esperan, por el lado de Estados Unidos, tipos altos durante más tiempo o tipos menos bajos de lo que se estimaba, que es un poco la narrativa de ahora, pero que es lo mismo realmente, ¿no? Eso, por un lado, junto con un dólar fuerte. Y Europa, que necesita bajar tipos, ¿no? Bueno, la teoría y la expectativa del mercado es que necesita bajar los tipos de interés. Eso nos va a llevar a la paridad de forma directa. Hace ya tiempo que lo vengo diciendo, viene cayendo de forma muy vertical euro-dólar. Podemos incluso llegar a ver un pequeñito retroceso, pero creo que no va a cambiar el contexto de fondo, que es una Europa débil y Estados Unidos fuerte, que encima ahora, con políticas arancelarias de Donald Trump, también se podría llegar a ver perjudicada a la Unión Europea. Creo que no es un problema realmente de la macro como tal. La macro, al final, es un reflejo de las políticas que se implementan, ¿no? Es el resultado de lo que se implementa. Entonces, el problema es estructural en Europa, en términos de regulaciones, de mentalidad, si me apura realmente Eva, y a partir de ahí vemos una foto muy distinta en Estados Unidos. Opinión personal, perspectivas, lo que acabo de decir, ¿no? El posicionamiento mayormente a SML, lo más destacado en ese aspecto del lado de Europa, junto a lo mejor a alguna que otra más, pero el conjunto de la renta variable en Europa no está siendo nada favorable y, de hecho, el posicionamiento se está yendo a Estados Unidos en términos de rotación geográfica, no únicamente sectorial, sino rotación geográfica y un poco más de preferencia por activos libres de riesgo, ¿no? Porque activos de riesgo, en este caso, también están muy penalizados. Perspectivas, va a continuar básicamente igual, eso es lo que estimamos. Además, hablábamos de Alemania, con un gasto público disparado y un PIB estancado. O sea, ni siquiera con el incremento de gasto público logran remontar ese PIB, incluso maquillándolo. En fin, podemos llegar a seguir esperando una continuación de todo ese escenario, el sector automovilístico también, por ejemplo, muy, muy, muy tocado y veremos siempre lo contrario, en este caso, del lado de Estados Unidos. Por lo tanto, el posicionamiento del inversor está siendo bastante claro al respecto y, si me apuras, también bastante lógico y coherente en ese aspecto, ¿no? Bueno, placer. Gracias por acompañarnos aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, Eva. Que tengáis un buen día. Gracias.